hola tal amigos de strange performance el día de hoy les traemos este estéreo sony es un estéreo de la vieja escuela ochentas noventas es un equipo sencillo tiene radio am y fm con casetera y la casetera es reversible todavía no no tenía el sonido dolby en esta época qué más les puedo decir de este equipo la carátula es desmontable entonces la pueden desmontar se la pueden llevar regresan se la vuelven a poner sin ningún problema todo está en muy buenas condiciones tiene obviamente signos de uso seguramente en las fotos se puedan apreciar mejor pero la verdad es que es un equipo bastante completo todavía tiene sus etiquetas originales riel de montaje que es este igualmente es original y su arnés es el original lo bueno aquí es que todavía conserva los clásicos chupones originales no se le han cortado nunca entonces se pueden montar de una manera original vamos a revisarlo a ver qué tal funciona toda la iluminación verde está funcionando muy probablemente ahorita como la luz está pegando de frente no se va a apreciar bien pero en las fotos se va a apreciar mejor vamos a tratar de tomarles unas totalmente oscuras para que se vea la iluminación funcionando tiene una buena capacidad de salida y funciona con cuatro bocinas igualmente tiene salida rsa pero amplificada para que le puedan conectar un ecualizador o un amplificador según sea el caso vamos a probarlo de esta comisión durante el entrega ¿Está desinformado? ¿Dónde uno? ...de intervención, se han generado desabastos de este sur. ...permitirá enfrentar crisis basadas en situaciones de abuso físico intrafamiliar, violaciones, depresiones, discriminación o abuso de origen racial. La línea telefónica, estamos contigo, funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Bueno, ahí se puede apreciar el radio funcionando perfectamente, todas las memorias, todos sus controles. Ahora vamos a probar la casetera. Cambiamos de lado. ... Adelantamos la cinta. ... reloj lo expulsa igual estos equipos cuando expulsas el cassette se apaga el radio lo puedes volver a encender aquí perfectamente aprovechen esta oportunidad es un equipo que se encuentra en muy buenas condiciones estéticas y en muy buenas condiciones funcionales todavía trae su tapita del cassette original, igualmente su marco es el original aquí no hay nada pegado no hay nada atornillado cualquier otra duda que tengan acerca de este equipo como se conecta nos pueden mandar un mensaje directamente en nuestra página de facebook o en nuestros videos de youtube les agradecemos mucho por su visita hasta luego no hay nada atornillado a ver a mi ya no hay nada atornillado a mi ya no hay nada atornillado Gracias.